Estamos muy contentos hoy día de hacer esta jornada que es de apoyo y de alegría y de celebración con los adultos mayores. Estamos muy agradecidos también de tener a nuestra intendenta acá acompañándonos. Han habido clases y obviamente nuestra concejala Pilar Cruz. Entonces estamos haciendo abajo clases de gimnasia, de baile entretenido, etcétera. Acá están haciendo también una serie y le agradecemos a la Universidad de San Sebastián. Están haciendo audiometría, montones de cosas, pero sobre todo se trata que entendamos que los adultos mayores no son personas que andan así con un bastoncito, sino que son gente chora, activa. ¿Así es o no? Total, total, total. La verdad es que estamos felices de estar en Providencia. Primero, nos encanta Providencia. Providencia debe ser de las mejores comunas de Chile, lejos tiene una tremenda alcaldesa, una tremenda concejala como la Pili y está muy pensado en nuestros adultos mejores, como dice la primera dama Cecilia Morel. Y aquí todo va funcionando cada día mejor. La verdad es que felices, nuestros adultos mejores están con ayuda de la Universidad de San Sebastián atendidos como en una clínica, de primer nivel. Así es Providencia, todo de primer nivel. Nada, contentos de todas las actividades que hacemos gracias a la alcaldesa y a todo el consejo y que sigan contando con nosotros porque nosotros queremos adultos mayores cada día más felices, más contentos y menos solitarios y más activos.